Vamos a hablar de dinero con relación al proceso económico de una nación, porque un país es una empresa, lo único que es mal manejada por políticos. Gente vaga, que no le gusta trabajar, que tiene una teoría en la cabeza de cómo debería ser el mundo, pero ellos no producen bienes y servicios. Quienes producen el dinero real son ustedes, los ciudadanos, y a los parásitos siempre les gusta estar enganchados del sistema porque es más fácil cobrar del sistema que producir dinero, porque tú tienes que arriesgarte para tú producir bienes y servicios. Si usted está en Estados Unidos como un ciudadano que va allá, usted hace su taxe, usted tiene un ingreso mínimo, el gobierno viene a FUAP y le manda a usted 20 mil dólares. Usted dice, ay, vienen con taxe, yo hago mi declaración de impuestos y el gobierno me devolvió 20 mil dólares. El gobierno, cuando tú haces tu declaración, lo que mira es tus gastos, tus ingresos, y el gobierno dijo, ah, en lo que tú le declaraste, te faltó dinero, yo te debo dar una compensación y te mando 20 mil dólares para atrás. Pero ¿a quién ustedes creen le sacaron esos 20 mil dólares? Esos 20 mil dólares se los van a sacar a un americano que no tiene hijos, que ese americano puede ser profesor de varias universidades allá y tiene un ingreso de 150 mil o 200 mil dólares al año y el gobierno dice, tú no tienes hijos, no tienes gastos, entonces tú produciste más dinero que el que gastaste, entonces tú me tienes que mandar 50 mil dólares. Entonces esos 50 mil dólares agarran y se lo mandan a esa joven que está allá, le mandan 5 mil, al señor aquí le mandan 20 mil y es como funciona la economía. No existe nada gratis. El que le diga a usted que es gratis, dígale mentiroso. Alguien está pagando por ello. Lo que pasa es que usted no sabe quién es que está pagando. Por ejemplo, yo acabo de reportar 30 mil dólares que se van a ir para el sistema. Con ese dinero que yo pagué de impuesto de mi empresa para el Estado, eso es para parturienta, pero yo quisiera coger esos 30 mil dólares y repartírselo a mi familia porque yo también tengo gente pobre alrededor, que arreglen una cocina, que arreglen algo, porque ese dinero lo estoy produciendo yo. Entonces el sistema lo que hace es, le mandamos el dinero a los políticos y ellos determinan en qué uso le van a dar. Es muy cómodo de terminar con el dinero de otro. Es muy fácil decir qué se debe hacer con el dinero que otro trabaja. Eso es excelente filosofar en eso. Dale una cadena de supermercado que se levante a las 5 de la mañana a ver si a él le van a gustar que él tenga que pagar ese dinero para que se lo den a otro que no sea de su cultura. Porque estamos hablando de parturienta, ¿verdad? Hice esa introducción desde el punto de vista económico para que ustedes puedan entender cómo funciona el sistema.